En este vídeo vamos a ver qué es el glicinato de magnesio, qué beneficios tiene su consumo, cuáles son sus posibles efectos adversos, qué personas no deberían consumirlo y cuáles son sus diferencias con otros tipos de magnesio. Para nadie es un secreto que el magnesio es uno de los minerales más importantes para el funcionamiento de nuestro organismo. Este micronutriente es apreciado por su capacidad de ayudarnos a mantener fuertes nuestros músculos y huesos, mejorar la calidad del sueño, regular el azúcar en sangre y ayudarnos a tener más energía. Pero sus beneficios no se limitan solamente a eso. El magnesio también tiene numerosas funciones biológicas. Para que tengas una idea, interviene en más de 300 procesos del cuerpo y es el cuarto mineral más abundante en nuestro organismo. Aproximadamente un 50% de ese magnesio se encuentra en nuestros huesos y la otra mitad se divide entre las células que forman nuestros tejidos y órganos. Si bien el magnesio se encuentra disponible en muchos alimentos naturales, algo que ya vimos recientemente en un vídeo en este canal, en ciertos casos se recomienda recurrir a suplementos para poder llegar a la dosis diaria recomendada. Y ahí es donde aparecen muchas dudas, porque muy posiblemente hayas visto o escuchado acerca de muchísimos diferentes suplementos de magnesio, cada uno compuesto de forma diferente y con diferentes características. Como podés ver en esta lista, son 11 los diferentes suplementos de magnesio y todos ellos tienen entre sí algo en común, lógicamente un núcleo de magnesio, pero se diferencian en estar asociados con diferentes sustancias que hacen que varíe su biodisponibilidad y sus funciones en nuestro cuerpo. Recordarás que semanas atrás en este canal vimos una de esas 11 formas, una de las más populares en la actualidad, que es el citrato de magnesio. Y ahí te decía que consiste básicamente en una molécula de magnesio y una molécula de ácido cítrico, una sustancia que está disponible de forma natural, por ejemplo, en las frutas cítricas. En aquel vídeo también hablamos de sus pros, sus contras, sus cuidados. Si no viste ese vídeo y querés repasarlo, también te lo dejo aquí debajo en la descripción, en el comentario destacado y en las tarjetas de arriba. Pero hoy nos centraremos en otro de los suplementos de magnesio que viene ganando mucha popularidad en los últimos tiempos. Y hablamos del glicinato de magnesio, que es una fórmula quelada del magnesio, lo que significa que nuestro cuerpo lo absorbe fácilmente y tiene una muy alta biodisponibilidad comparada con los otros suplementos de magnesio. Y a esto lo logra uniendo una molécula de magnesio con dos iones de glicina, que es un aminoácido no esencial, es decir, un aminoácido que nuestro cuerpo de por sí solo puede producir, pero que por supuesto cuando lo produce, no lo produce asociado de esta forma con el magnesio. Y lo que nos interesa en este caso es justamente que estén juntos, ya que al igual que lo que ocurre con el ácido cítrico en el caso del citrato de magnesio que vimos semanas atrás, en este caso la glicina también tiene un efecto sinérgico al unirse junto al magnesio, facilitando notablemente su absorción en nuestro intestino y mejorando su eficiencia. En líneas generales, nuestro cuerpo utiliza a la glicina, a este aminoácido no esencial, en la construcción de diferentes proteínas. Y además de ser sintetizada, es decir, fabricada por nuestro cuerpo también se encuentra en muchos alimentos naturales como por ejemplo los pescados, las carnes, los lácteos o las legumbres. Te propongo que a continuación listemos 8 beneficios del glicinato de magnesio comprobados por la ciencia, todos con sus correspondientes fuentes que vas a encontrar como siempre en cada vídeo de este canal, aquí debajo en la descripción. Todos los enlaces a la literatura científica, a los estudios que demuestran estos efectos por si querés ir a investigar un poco más sobre cada tema en puntual. Y quédate porque después de esto también vamos a ver cuáles son los posibles efectos adversos del consumo de este suplemento del glicinato de magnesio. Y finalmente vamos a hacer un apartado en donde vamos a dejar bien en claro cuáles son las mayores diferencias entre este suplemento de magnesio en particular y los otros 10. Empezamos con los beneficios. En el número 1 encontramos con que puede ayudarnos a mejorar nuestro rendimiento físico y deportivo. Está demostrado que tener niveles adecuados de magnesio en nuestro cuerpo reduce la incidencia de calambres musculares y también nos ayuda en la recuperación luego de un ejercicio exigente y al mismo tiempo nos ayuda a evitar la aparición de fatiga temprana. Beneficio número 2 puede ayudarnos a mejorar la cantidad y la calidad de nuestro sueño. Muchas personas dependen de la ingesta de magnesio en la dieta para favorecer el sueño gracias a su capacidad para reducir la actividad del sistema nervioso central, relajar los músculos y reducir el estrés, lo que ayuda a estas personas a conciliar el sueño más rápidamente y hacerlo de una forma más profunda sin interrupciones por las noches. Hay numerosos estudios que han demostrado que los niveles bajos de magnesio pueden provocar justamente interrupciones en el sueño lo que puede contribuir al insomnio. Vamos ahora al beneficio número 3 pero antes hago una pequeña pausa para pedirte que por favor si este vídeo te interesa y te gusta, te aporta algo, le dejes tu me gusta ahora mismo, a vos te implica solamente un clic y a mí eso me ayuda muchísimo al desarrollo de este canal y por supuesto si aún no te suscribiste y no quieres perderte los próximos vídeos que se vienen, suscríbete ahora mismo y deja activa la campana de notificaciones. Ahora sí seguimos con el beneficio número 3, nos ayuda a mejorar nuestra memoria. Si regularmente tenés problemas para recordar las cosas es posible que necesites aumentar tus niveles de magnesio. Al respecto este estudio hecho en fase preclínica descubrió que aumentar los niveles de magnesio puede mejorar las capacidades de aprendizaje, la memoria de trabajo y la memoria a corto y largo plazo. Beneficio número 4, ayuda a reducir la presión arterial. La hipertensión es una de las enfermedades cardiovasculares más comunes en todo el mundo y factores simples como nuestro estilo de vida y nuestra nutrición, entre ellos agregar más magnesio a nuestra dieta, pueden ayudar a reducir nuestra presión arterial y mejorar nuestra salud cardiovascular. Al respecto hay estudios que han demostrado que especialmente en los casos de las personas que tienen deficiencias de magnesio, aumentar el consumo de este micronutriente puede ser beneficioso para controlar nuestra presión arterial. ¿Y cómo lo hace? De diferentes formas. Por un lado actúa como bloqueador natural del calcio, también impide que el sodio se adhiera a las paredes de las células de nuestros músculos lisos, aumenta la prostaglandina E1 que es una sustancia similar a las hormonas que nuestro cuerpo produce y es vasodilatadora. Y acá también es importante entender que una deficiencia de magnesio reduce los niveles de esta sustancia en nuestro cuerpo y eso contribuye a la vasoconstricción, es decir, a que nuestros vasos sanguíneos se cierren. Y además de todo esto, el magnesio se une en nuestro cuerpo al potasio y trabajan juntos y ayuda a la producción de óxido nítrico. Y esperá porque este conteo continúa y hay cosas muy interesantes. Seguimos ahora con el efecto beneficioso número 5 del glicinato de magnesio y nos encontramos con que puede ayudarnos a reducir nuestros niveles de azúcar en sangre. Y esto se debe a que el magnesio juega un papel fundamental en la regulación entre la glucosa en sangre y la insulina a través de diferentes mecanismos. Y hay numerosos estudios científicos que han relacionado directamente a dietas ricas en magnesio con un menor riesgo de diabetes tipo 2. Estas investigaciones han demostrado que el glicinato de magnesio ayuda al cuerpo a descomponer los azúcares para mantener saludables los niveles de azúcar en sangre, ayudando así a reducir los riesgos de resistencia a la insulina, lo que como sabemos es un precursor de la diabetes tipo 2. Beneficio número 6. Ayuda a mantener fuertes nuestros huesos. Cuando se trata de la salud de nuestros huesos, no es novedad que el calcio y la vitamina D son los que tienen más prensa, pero el magnesio también juega un papel fundamental en esto. Y esto tiene que ver con que se requieren niveles adecuados de magnesio para que nuestro cuerpo pueda absorber y asimilar la vitamina D y el calcio. Y es por esto que, como lo demuestra la ciencia, hay una relación directa entre la deficiencia de magnesio y el riesgo de sufrir osteoporosis. Y antes de ver los riesgos y las contraindicaciones del glicinato de magnesio, seguimos ahora con este conteo porque hay dos lugares más. En el número 7 encontramos con que puede ayudarnos a reducir la migraña y los dolores de cabeza. Aunque no está claro cuál es el mecanismo de acción, los investigadores han descubierto que las personas que sufren de dolores de cabeza y migrañas con frecuencia tienden a tener niveles de magnesio más bajos que las personas que no lo sufren. Y atención a las mujeres con el beneficio número 8 porque puede ayudar a reducir o a tratar los dolores propios del síndrome premenstrual. Los estudios demuestran que el magnesio puede ayudar a prevenir estos síntomas al calmar al sistema nervioso y normalizar las acciones de varias hormonas, especialmente la progesterona. Y ahora sí, tal lo prometido, veamos los posibles efectos secundarios no deseados y las contraindicaciones del glicinato de magnesio. Y hay que decir que en líneas generales este suplemento que es de venta libre se considera seguro, que tiene muy baja toxicidad, pero sí hay que alertar que las personas que no deberían consumirlo son las que tienen problemas renales crónicos, ya que el magnesio puede acumularse en el cuerpo y empeorar la función renal. También hay que tener en cuenta que si no se lo consume en las dosis adecuadas y nos pasamos de la raya, este suplemento también puede producir síntomas como diarrea o heces blandas, calambres abdominales y malestar digestivo. No obstante, estos síntomas son más comunes en otros suplementos de magnesio, especialmente en el óxido de magnesio y en el citrato de magnesio que vimos semanas atrás en este canal. Y si recordás ese vídeo, dijimos que en dosis altas tienen efectos laxantes más fuertes. Afortunadamente, el glicinato de magnesio se asocia con una cantidad menor de estos síntomas no deseados, por lo que puede ser una opción interesante para las personas que sufren de malestares gastrointestinales con frecuencia. Y ahora sí, para terminar este vídeo, quiero decirte algunas cosas que son muy importantes acerca del glicinato de magnesio. La primera es que posiblemente hayas oído hablar del bisglicinato de magnesio y te preguntes cuáles son las diferencias y similitudes. Tengo que decirte que son lo mismo. Se lo conoce como bisglicinato de magnesio por esto que te dije antes, tiene dos guiones de glicina, pero el nombre más común para simplificarlo es glicinato de magnesio, pero es lo mismo. La segunda cosa importante es que posiblemente hayas escuchado o leído que el glicinato o bisglicinato de magnesio es el mejor suplemento de magnesio y eso tiene que ver con que es el que aporta mayor biodisponibilidad de este nutriente del magnesio, es decir, que ayuda a que nuestro cuerpo pueda absorber y asimilar mayor cantidad. Resulta que la mayoría de las otras formas de magnesio no se absorben del todo bien por parte de nuestro cuerpo. Por darte un ejemplo, el óxido de magnesio se absorbe solamente en cerca de un 4%. Además, debido a que en el glicinato el magnesio está asociado con estos guiones de glicina, atraen menos agua y por un lado esto posibilita una mayor absorción por parte de nuestro cuerpo, por otro lado produce menos efectos secundarios como deshidratación o diarrea y al mismo tiempo la glicina ayuda a reducir el pH en nuestro intestino delgado, lo que favorece aún más la absorción del magnesio y previene su deficiencia. Y como si esa sinergia fuese poca, no tenemos que descuidar que también estamos introduciendo en nuestro cuerpo glicina, que es un aminoácido que sí lo produce nuestro cuerpo, pero estamos ayudando de forma externa a que tenga un poco más. Y este aminoácido, la glicina es un neurotransmisor con diversos beneficios para nuestra salud, que van desde aumentar la relajación, ayudar a mejorar nuestro estado de ánimo y la memoria, mejorar nuestro sueño y mucho más. Y por último te voy a decir lo mismo que te dije semanas atrás cuando vimos el video del citrato de magnesio. Estos suplementos son de venta libre, eso no implica que todo el mundo los necesite y tampoco que todo el mundo deba consumirlos. Para esto siempre deberías recurrir a un profesional de la salud que te evalúe y te lo indique. Y además, como siempre te digo en este canal, la idea de los suplementos es que si los vas a consumir sean eso, un suplemento, no el centro de tu nutrición. Primero la nutrición con alimentos reales. Y si querés ver una lista de varios alimentos reales que tienen cantidades muy interesantes de magnesio, podés ver este video especial que hicimos semanas atrás. Ahí vas a encontrar esa lista. Si aún no lo viste, repasalo, míralo y trata de incluir más de estos alimentos en tu dieta regular antes de buscar consumir cualquier suplemento. Abrazo de Finisher para todos.